Este día en la agenda deportiva comenzamos con la Liga Nacional y es que Olimpia se impuso por 2 a 1 a Honduras Progreso, rival al que le faltó efectividad para sacar un mejor resultado en el Estadio Nacional. Después de un primer tiempo sin goles, iniciando la segunda mitad, llegaron los goles. La cuenta la abrió el capitán Fabio de Sousa con un tanto de cabeza a los 59, luego Carlos Will Mejía estiró la diferencia a los 67. Antes del 2 por 0 los visitantes pudieron igualar en una inmejorable oportunidad, pero Mencía se le perdió solo frente a Donis Escobar. Por otra parte, en un bonito y cerrado partido, el Victoria empató 2 a 2 frente a Motagua en el Estadio Municipal de la Ceiba. Félix Crisanto y Andino Portillo anotaron para los Jaivos Rubilio Castillo e Israel Silva para los Azules. Con este resultado, el Motagua suma 5 puntos, el Victoria 8. Por otra parte, Maratón sumó un punto de hora al aprovechar un penal inexistente y empatar 1 a 1 a Platense en el Estadio Monazán en duelo por la fecha 6 de clausura 2015. Ambas escuadras se fueron al descanso sin goles, pero con claro dominio porteño ante una sombra del cuadro San Pedrano que le sacó un empate a Real España días atrás. Por otra parte, el estratega colombiano Jairo Ríos es el nuevo técnico de Maratón. La Junta Directiva reunió este jueves por la mañana para finiquitar la salida de Héctor Castellón por la mala campaña al frente del equipo. A su vez, los directivos terminaron de negociar la llegada del director técnico colombiano, ex Real Sociedad. En noticias internacionales, el colombiano Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras en la Copa del Mundo de Sudáfrica dos mil diez, ha aceptado la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol para ser el jefe de la unidad de menores. Rueda negoció en Colombia con los emisarios de la FPF, Alberto Tejada y Juan Carlos Oblitas, comprometiéndose con Perú por los próximos ocho años. Y el ex jugador portugués, Luis Figo, lanzó su campaña para la presidencia de la FIFA este jueves en Londres con una novedosa propuesta para el mundial. Dos torneos de veinticuatro equipos disputados simultáneamente en dos continentes diferentes. Figo también propuso que la mitad de los ingresos de la FIFA sean distribuidos directamente a las federaciones nacionales para desarrollar el fútbol base. Además, quiere restablecer la antigua norma del fuera de juego que se aplica a cualquier jugador, incluso si no tiene incidencia sobre el juego. Por hoy, es todo en los deportes.